¡Muy buenas a todos amigos! Y bienvenidos a Total War Warhammer 2 Bienvenidos al apartado de batallas de aventura Como se llama realmente las batallas históricas dentro del universo de Warhammer En esta ocasión de la segunda parte de la secuela del nuevo mundo Ya realizamos muchas batallas de Total War Warhammer 1 De batallas de aventura e incluso en dificultad legendaria Pues he de deciros y comunicaros a todos que tengo pensado hacerlas absolutamente Absolutamente todas, no os prometo ciertos días pero vais a tener uno o dos vídeos de batallas históricas Semanales de aventura de Warhammer 2 hasta completarlas absolutamente todas Vamos a comenzar con la facción que más he usado y que más he jugado Que son los Altos Elfos ya que estas batallas son auténticos retos porque son muy complicadas Y aparte son espectaculares, hay diálogos, hay lore, etc Vemos bueno pues batallas históricas, nos cuentan algo del rol, algo del lore de Warhammer No muy avanzado pero bueno hay diálogos y cosas muy interesantes Vamos a comenzar con la corona de guerra de Saferi ¿Vale? Una batalla que me ha gustado mucho su nombre y pues vamos a comenzar con esa Y vamos a jugarla con el otro lore legendario de los Altos Elfos Ya que hemos dado comienzo con la campaña con Tirion Para que veáis al otro, a Teclis, uno de los magos más poderosos del universo de Warhammer Vamos a jugarla en dificultad máxima, o sea un auténtico reto por doble en dificultad legendaria Ganemos o perdamos, sabéis que yo la subo, de hecho si la perdemos me gusta en una parte Porque así sabremos para la próxima saberla jugarla mejor Me estreno con esta, no sé absolutamente nada de esta batalla Lo cual esto es un reto por doble Y bueno, los hombres rata salieron de entre las sombras Lo cual va a ser una batalla contra Skabens Uno llevaba puesta la corona de guerra de Saferi La llevaba torcida para mofarse de los Altos Elfos Tal vez esas criaturas estuvieran aliadas con los engendros del terror O tal vez fueran unas oportunistas No importa, lo importante es que la corona de guerra de Saferi Regresa a su legítimo propietario Los Skabens tendrán rodeados a Teclis y a sus tropas Pero se enfrentan a uno de los magos más poderosos que jamás haya habido Pues vamos allá chicos, comienza la batalla Comienza la sección de batallas históricas Damos comienzo a la corona de guerra de Saferi Vamos allá Vale, ahí está Quick Y nuestro ejército, Guardia del Mar Yelmos de Lirion Tenemos arqueros avanzados y normales Los de con armadura y sin armadura, lanceros Y creo que era un señor de conocimiento de Joeth Creo haber visto, ha salido muy rápido A ver qué pasa Un Fénix también Es una emboscada, eh Por lo que se ve Vale Vale Son osados por su gran número, me gusta Qué guapao El ejército de los altos elfos Hostia, han matado Amigos, menuda pinta tiene esta batalla Qué mejor forma que empezar que con un auténtico reto Legendaria contra Skabens Y en una emboscada, véase la ironía Bueno, espera Vamos a formar primero Lanceros aquí delante Rápidamente Los arqueros podemos quitar modos caramuz Y los ponemos detrás Estirados rápidamente Vamos a ponernos ahí en el flanco derecho Guardia del Mar Guardia del Lirion Águila gigante Y Fénix del Pico de Fuego Perfecto Vale El señor de conocimiento de Jowet Y Teclis detrás Y los guardias del Lirion Vamos a subirlos aquí Vale Aquí está la Guardia del Mar Vamos a poner aquí por ejemplo Perfecto Espera, espera, espera Que por detrás vienen esclavos Skaben Y por la derecha también Hostia puta Se me acaba de romper el esquema de batalla Por completo Tenemos una Infantería maestro de espada de Jowet Vale, perfecto Lo vamos a poner por aquí Que va a ir disparando mis arqueros Si puede ser Vamos a atacar aquí Porque si no Me van a venir a por mis arqueros Me van a venir a por mis arqueros Y eso No me mola nada Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía ¿Cómo empieza esto? Uf, uf Guardia del Mar Que vaya atacando también Y los maestros de estos delirios Joder Vienen por detrás también Eso es lo que me ha dejado En fuera de juego Me acaba de dejar eso En fuera de juego Guau, guau, guau Esto va a hacer daño Ya está He hecho todo el daño máximo posible El águilas también está aquí Quiero intentar ir a por su lore A ver si de alguna forma cae Aquí está El señor Archin Y aquí vamos a hacer este Yo creo que puede hacer mucho daño Archin, ahí está Esto me ha hecho la espada de Jowet aquí Esto es por aquí Espérate porque por detrás vienen los Por detrás vienen Señoras y señores Los esclavos De hecho espérate Me estoy acojonando con esta gente Quito el modo escaramuza Y los pongo detrás Espera, espera, espera La criatura desciende del cielo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viene algo, eh Viene algo y gordo, eh Espérate, espérate Arqueros detrás Que vienen los murciélagos Y no he usado la cabería aún, eh No la he usado Me la he querido guardar Madre mía Madre mía, espérate Tiene un engendro del terror Voy a poner el engendro Lo voy a dejar en forajor Lo voy a sacrificar, eso sí Eso sí, pero voy a poner el engendro Y los arqueros en la retaguardia Mira, mira Que aguante, que aguante Mierda, saco la una de esclavos Saco la una de esclavos Saco la una de esclavos Maestro de la espada Vamos a hacerle al Lord ¿Dónde está el Lord? ¿Dónde está el Lord? ¿Dónde está el Lord? No veo al Lord No, tío, lo he hecho mal No veo al Lord Tantas unidades Eso se lo he hecho bien Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía, tío Que de murciélagos Pero bueno, esto que de pronto 20.000 murciélagos aquí Vale, vamos ¿Cómo se nota la dificultad? La dificultad aquí, eh Y aquí está la cabería La voy a mandar por aquí A que carga aquí Que venga un Tyrion Vamos a acabar con los murciélagos Que lo que me preocupa Y el águila El engendro El engendro está ahí, ¿no? No, el engendro El engendro ha venido directamente A por mi Lord No sabe nada, eh No sabe nada Teclis, sal de ahí Teclis, ¿por qué este huye? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué este huye? Vale Vamos a formar bien arqueros Soy la clave, eh Soy la clave Vamos a por estos Disparar todos Hay que ir acabando Con los murciélagos Aquí están, vamos Completamente rodeados Y aquí están los maestros De la espada de Joe, eh Le voy a mandar aquí Mira, 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 mira Uf, uf, uf Mirad la guardia del mar Aguantando a cientos de scammers En la retaguardia, eh Fijaros Madre del amor Hermoso Bueno, evidentemente El daño de los arqueros Aquí va a ser crucial O sea, va a ser crucial No lo siguiente Si se hace una patata ahí Ojito, eh Ojito Si se hace una patata Y los arqueros se inflan Madre mía, no Teclis, 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 Teclis Mira, 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 mira Mira el daño podemos hacer ahí Mira el daño podemos hacer ahí Madre mía Teclis aguanta Mira la guardia del mar Aguantando Aquí habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Madre mía Casi 20 unidades ahí de esclavos Mira, mira los arqueros Mira los arqueros Vamos, vamos, vamos arqueros Eso es, eso es, eso es Mirad el daño que estamos haciendo Impresionante Vamos, los arqueros Que vayan a por el engendro, eh Que no me queda otra No me queda otra Teclis, atrás Vamos a por, vamos a por el engendro, eh A por el engendro Han sido clave los arqueros Os lo he dicho Mirad Impresionante Voy a parar Ah, no Que está en dificultad el legendario Y no me deja Joder, que cabrón Mirad La guardia del mar Cuerpo, cuerpo Aguantando Cientos de esclavos Clavens Que me parece una de las mejores unidades De los escames Vais a flipar, eh Con esa unidad Ya lo veréis Acordad de mis palabras Vamos Esto, ven aquí El fénix Cuidado Que viene esta unidad De murciélagos Que no molesten esta unidad Que no molesten esta unidad Eso es Eso es Acabar con ellos Mira, 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 mira Vale El fénix y el águila A por el engendro, vamos Eso es, eso es Eso es Acabar con los murciélagos Nos murciélagos a la mierda Eso es Perfecto Madre mía Que batalla Que batalla Vamos a acabar con estos Que vienen para acá, eh Me enfío un pelo Voy a hacer este hechizo aquí Mira, mira el lore Mira el lore Y este Podría venir aquí a ayudar a Madre mía Aquí está el águila Y el fénix Contra El Contra el engendro del terror, eh Os he dicho que los arqueos Se van a ser claves Vamos a por el lore Vamos a por el lore Vamos a por el lore Que está aquí a huevo Vamos a ver el combate Bueno, que épico Aquí tenemos al lore Comiéndose miles de flechas De los arqueros altos elfos Contra Teclis Que épico es esto Madre el amor hermoso Ahí está Vamos, vamos Ahí está Eh, como lo ha paralizado Increíble Increíble Ojalá, aguanta el lore, eh La, la, la hostia, tú Vale, vale, vale Ahí está cayendo el engendro Arqueros formar Retaguardia O sea, vamos para atrás Vamos para atrás Ahí está Ya está cayendo el señor Vamos aquí Los arqueros Fijaros, los tengo enteros He perdido apenas 20 hombres Ahí está Mirad, luchan de y dos Contra uno Pues ha aguantado bastante Para ser escabe, eh No huyas de engendro Y ahora aquí el focus Tiene que ser brutal El focus de daño aquí De arqueros Tiene que ser Mirad, mirad Mirad los arqueros Dos altos elfos Ahí caer Esclavos Caer Dios El daño es espectacular Y la Esto Vamos a ponerlo por aquí Mira, 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 mira Mira las flechas Mira las flechas Wow, un solven espíritu Y me vendría de 10 ahora Vamos a formar aquí Vamos a formar aquí Vamos a formar aquí Bueno, bueno, bueno Esta batalla es muy complicada, eh Qué complicada Madre, el amor hermoso Vamos a ir a por el engendro Vamos a ir a por el engendro Porque menuda batalla tenemos Le estoy haciendo todo Yo más Lleva un momento que dice Más no puedo hacer, eh Más no puedo hacer Uf, mira, 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 mira Vamos, vamos a acabar con el engendro Por Dios Mira, unen todos los esclavos Vamos, daño, 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 daño Ahí cae el engendro ante mí Vámonos Venga, cae por una vez Teclis, remátalo Ha caído ahí Ahí está, ante Teclis Ha caído, claro que sí Arqueros Arqueros tenéis hace el resto La clave de los arqueros Lo he dicho desde un principio Qué batalla más complicada Madre, el amor hermoso Cómo la guardia O sea, si la guardia del mar No llega a aguantar A las 19 unidades esclavos La, bueno Yo me gustaría A todos los suscriptores Que cuando tengáis el juego Hagáis esta batalla Y si la ganáis O etcétera O bueno Me gustaría que me paséis una captura por Twitter De que la he completado Sí, donde Os quiero lanzar el reto a vosotros Eso sí, cuando veis ciertas horas de juego Porque si os habéis dado cuenta Se nota que ya llevo muchas horas de juego Con los altos elfos Pero impresionante Creo que esto es una victoria La clave ha sido acabar con el lore Hacer focus Salvar a los arqueros Pero esta batalla Creo que hasta la fecha Es la más difícil, eh Vais a ver las unidades y los ejércitos Y ya veréis como no exagero O sea, yo Como ha pasado todo tan rápido Pero es que la clave ha sido Mantener a salvo a los arqueros Mirad, ya no tienen ni flechas Se acabó Y mantienen la formación Por supuesto Mirad Y bueno, los scabents Tienen bastante moral La verdad Para lo que son Para lo que son Yo tengo ya Bueno Mi sensación es que los scabents Son la mejor unidad Facción del juego Bien usada Para mí son la mejor Facción del juego Bien usados Para mí Las más fuertes Para mí En lo que he visto Y fijaros que reconozco Esto me duele, ¿no? Pero de lo que he visto Bueno, estos maestros de Aspa de Jove Me sobran y todos Han ido ahí a tomar por culo Estarían presiando una unidad Ni me he dado cuenta Pero bueno, los maestros de Aspa de Jove Han protegido a lo que tengan que proteger Bueno, yo creo que esta batalla Creo que se va a alzar victoriosa Qué gran batalla Qué complicación No me la esperaba tan difícil Y encima en dificultad legendaria Con un par de huevos De altos elfos Que me imagino que los están Vamos a poner el por tres Porque creo que estos desgasten No, no Me imagino ¡Victoria! Para Teclis Recuperamos la corona Madre mía Tengo unas ganas de verlas Voy a guardarla, ¿eh? Legendaria Teclis Increíble, chicos Impresionante Música épica De fondo Y vamos Victoria pírrica Anda, iros a la mierda Mirad Mirad el número Mirad Este ejército ya Que es el primero contra el que nos enfrentamos Guerreros del clan Que no son una mala unidad Aquí tenemos monjes de la plaga Que tienen un daño Fijaros Se han llevado 96 y 88 Lanceros altos elfos Que no es cosa mala Los y los honderos Y los lanzallamas Los han usado fatal Porque les he hecho focus Mirad Dios santo del amor Hermoso Arqueros 169 También hemos luchado contra Scamers Pero las bajas son Brutales Teclis en el cuerpo Como veis Más fatal Pero hemos usado Los pocos hechizos que tenía Y bueno Aquí tenemos la guardia del mar 108 aguantando a los esclavos Pero aquí Los protagonistas Los arqueros Luego esto ¿Veis? Todo esclavos 1260 Luego esto Lanceros esclavos Esclavos Y luego esto Todo esto de murciélagos Nivel oro Y engendro del terror Nivel plata Que esto ha sido la clave La clave ha sido acabar con esto Porque una unidad de murciélagos Te joda una unidad de arqueros Pero la clave ha sido Echarlos a retaguardia La clave ha sido la guardia del mar Aguantando a todos estos Fijaros Son en total Si salen mis cálculos Más o menos Unos 4000 Casi 5000 Scamers Contra 1400 Altos elfos Que tampoco tengo la élite De la élite De la élite Tengo un buen ejército Pero la batalla ha sido La voy a volver a ver Y todo Voy a ver mi vida Impresionante chicos Así que nada Dejadme un buen comentario Creo que aquí habéis aprendido Muchísimos consejos y cositas Dos altos elfos Pero pronto vendrás A guía básica Que os he prometido Batalla En legendario Con Teclis Superada Aquí saldrá El... Ahí estamos Ahí está Aventuras completadas Con Teclis Ahí está Completada En legendaria Máxima estrella Que mejor forma que empezar Espero que os haya gustado Si es así Compartid el vídeo Dejad un pedazo de like Dejad un pedazo de comentario Que mejor forma que empezar Estas batallas históricas Que así Un auténtico reto Decidme si también queréis Muchas más Os he prometido Una o dos semanales Y tendréis mi palabra La próxima Creo que será con un hombre Lagarto Sin más Nos vemos La corona de guerra de Saferi Ha vuelto a su lore Legendario Y a Ulfugan Un abrazo Y hasta la próxima Chao chao